Una entrevista sobre lo que es posible y lo que no es imposible al mismo tiempo de filmar en tiempos de pandemia y además el reconocimiento del cortometraje Isabel, ganador del séptimo festival de cortometraje peruano. Bienvenido Sandro. Muchas gracias a toda la comunidad, gracias por la entrevista. No tenía ni más que 100 soles en la cuenta de ahorro, algunos víveres y un futuro oscuro, más que incierto. Es así donde comienzo apropiamente a construir el cuerpo del personaje con la cabeza más adelante para hacer algunos videos cortos de baile, algunos videos de compartir escenas. Nunca lo propuse en películas, pero en un momento dije, tengo las herramientas, soy actor, de manejar la cámara, vamos a empezar. Supongo que aunque sea algún vecino te ayudó, no lo sé. Yo vivo con un rumen, tengo una persona que vive conmigo que es un actor además, trayectoria, cine, teatro, todo. Él tuvo que irse luego de lo... empezando la cuarentena tuvo que salir. Es momento que me quedo solo los primeros días a fin de abril, o sea, 15 días después de la cuarentena. Y en ese momento que estoy literalmente solo, comienzo a explorar ya con mayor libertad el hecho de crear y comenzar a agarrar la cámara para narrar. Luego él viene de viaje después de dos semanas cuando yo había avanzado algo, el cuerpo o algunas tomas, y le enseño lo que tengo. Y le digo, oye, mira lo que tengo. Y me dice, guau, qué bonito, qué bacán, ¿no? Casi nada, eran dos tomas editadas. Y le digo, puedo hacer esto yo solo, necesito ofrecerte el personaje y yo te dirijo, hago la cámara y puedo hacer planos de seguimiento. Esto hacemos algo maravilloso. Y él me dijo, mira, yo veo que esta es una historia de confinamiento, desde el confinamiento, y creo que la narrativa deberías hacerlo tú solo. Y eso es algo que yo no tenía pensado, pero me era más fácil poder dirigir a alguien, o sea, tener un actor, completar un equipo. Y de pronto esa idea desapareció cuando él me dijo no. Y bueno, obviamente tampoco te voy a ayudar ni siquiera a mover nada. Entonces, de repente, bueno, ya, pues esa era la idea, hacerlo solo y seguiré haciéndolo solo. Y alejando un poco del ortodoxo de la realización en el guión, el guión lo fui construyendo en la medida que iban pasando cosas en esta cuarentena. Tanto con la información del gobierno o lo que me ocurría internamente, y también en la medida que iba creando situaciones con Isabel. Pero sí tenía muy claro lo que ocurría, ¿no? Ok, el tipo está rinconado, sin comunicaciones, sin dinero, los primeros minutos, luego se rompe la rutina y encuentra algo en su habitación que él desconocía. Dentro hay algo que rompe la rutina, que es esta cabeza, y donde a partir de ahí comienza una relación que lo va a conducir a algún sitio. Y yo sí he pensado que toda historia debe renovarte. Yo pensé que esta cuarentena, si no me renovaba para bien, creo que había sido un momento inútil. Reconocer las limitaciones que tenemos. Grandes artistas han sacado de lo peor de sus momentos personales, sociales, grandes obras. Mi consejo es que no quieran como que escapar a ello y decir es un momento muerto. Pero tal vez es el mejor momento. Comienza a explorar cada detalle de tu interior y comienza a hacerte la metodología de que puedes crear una historia dentro de tu hogar. Si vives con gente, úsalos. Si vives solo, usa. Si vives en un cuarto, usa. Y tú dices, ese es mi cuarto, ¿qué voy a hacer en mi cuarto? Usa la casa, usa los clósetes, usa el baño. Empezar a compartir todas las ideas. Mis ideas yo las compartí hasta de madrugada con Fabiola o con dos amigos más. Ya los tenía hinchados de todos los audios. Compartan sus ideas porque cuando no compartes tus ideas te las quedas acá en la cabeza. Comparte porque en este feedback, ya sea con el profesor, con el compañero, va a salir una complementación donde o tú defiendas tu posición o aceptes cambios o creas algo mucho mejor. Lo que yo aconsejo es que, claro, tienes una cuarentena, problemas económicos, de salud, y tú dices, ok, voy a hablar sobre esto y, escúchame, qué aburrido. Y yo digo que hay que romper la rutina en la que estás con una idea que te apasiona. Por romper la rutina. Qué bacán. Si tienes una idea que te apasione y que rompa con la estructura que está ocurriendo en el mundo, a mucha gente le va a llamar la atención. Sin una idea de corazón, sin algo que te conmueva a ti, que yo creo que no va a conmover a nadie.